Esta es la musiquita, ¿y tú qué tal, querida? Ya estoy hecha mierda. Yo estoy para la rastra, amigas. Pido disculpas ya de antemano porque voy a toser, me voy a sonar. O sea, Clines no nos patrocina, pero aquí está como una más hoy encima de la mesa. Perfectamente. Este sería el día para que empezara a patrocinarlos. Yo tengo que decirte que escuchándote por audios y hablando de encontrarnos hoy, te veo con mucha disposición en tu estado. Disposición toda. Te honro mucho en este momento y quiero que me digas qué hacemos si te desmayas o te quedas un poquito pajarando así. A ver, yo seguiría. Tú sigue, tú sigue. Tú como si no pasara nada. Tú sigue, tú sigue para adelante. A ver, desmayar no creo que me desmaye. Ahora, quedarme con cara de boba mirando al techo porque tengo el cerebro medio frito puede que suceda. Vale. Pero yo confío en ti, vamos a ir haciéndolo y nos vamos y lo vamos llevando como buenamente podamos. Yo pido perdón por los ruidos porque hoy va a haber ruidos, ¿vale? Como la vida. Ruidos del cuerpo y de la vida, ¿vale? Exacto. Además nos viene muy bien para la invitada de hoy estar así como más mamíferas y lo que es la vida. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Antes de hablar de la invitada, yo te quería contar una cosa. A ver, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es un hito para este podcast? Pues que el otro día me fui yo al concierto de Rigoberta Bandini, por cierto, o sea, la leche, o sea, fue un momento catártico, total y absoluto. Fue muy guay y todavía más guay fue lo que te voy a contar al salir que de repente una amiga, bueno, la amiga con la que yo iba, Daniela, un besito a Daniela, pues me dice, ay, que te voy a presentar a una chica tal cual. Y cuando me la presenta, estáis, no sé, pero, pero tú eres la de loca yo. Y yo, what? Y yo, sí, pero tú eres la de... Y yo, sí, claro, y vamos con las mascarillas. Sí, sí, sí. Chicos, chicos, venid, venid. Mira, esta está, la del podcast que os estuve hablando hoy, no sé qué, que son dos chicas que lo... Y yo, bueno, bueno, no me lo puedo creer. O sea, hemos tenido nuestro primer momento fan por separado. Luego yo te lo trasladé con mucha ilusión. Yo lo siento a través de ti. Fue un shock, o sea, yo, claro, fue un shock y fue una ilusión tremenda. La chica, Rosa, por cierto, un saludo, Rosa. Claro, ella como medio avergonzada, ay, lo siento si estoy sin... Y yo, pero qué pasa, no, lo siento yo, que no sé cómo reaccionar en estos casos. Claro. Pero me hace una ilusión tremenda esto que me estás diciendo y a Mai sé que le va a hacer una ilusión tremenda y ha sido, bueno, una fantasía. O sea, qué bien. Es que me alegra mucho de qué haya pasado y justo hablábamos, preparando un poco las cositas antes de grabar, con nuestra invitada de hoy, de estos momentos. Porque, claro, tú le dijiste una frase muy chula a nuestra invitada antes de empezar. Ah, sí, claro. Sí, lo que pasa es que todavía no sabemos, o sea, todavía no se sabe quién es. No importa, jugamos con el misterio. Pero sí, sí, claro, yo le he dicho ahora, mientras hacíamos las pruebas técnicas, que para mí es una ilusión tremenda este encuentro, porque para mí es como conocer a una mujer famosa, pero totalmente. Yo creo que jugamos con el misterio ficcionado porque... Ya lo pone debajo, sí, es verdad, lo pone debajo. Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho que hablemos de esto porque es verdad que como que se ha extendido una especie de halo de vergüenza sobre decir estas cosas y nosotras hacemos muchas bromas con lo de ser fans de las invitadas que vienen y tal, pero es que en realidad no pasa nada. Nosotras siempre nos sentimos pues muy en horizontal y además creo que esta es una decisión que nosotras hemos tomado en nuestra vida anteriormente, que es la de intentar respirarnos la vergüenza y los sustos y cuando tenemos delante a una tía, jo, de la que hemos aprendido, que nos gusta cómo se expresa, que nos gusta su curro, que nos gusta cómo hace en lo personal que nos aporta, ir y decírselo. Hombre, totalmente, yo siempre. Totalmente, yo también. Y mira que, joder, me lo he tenido que respirar muchas veces, pero he dicho es que es bonito que lo sepa porque además con lo que hablábamos con Anabel en el podcast pasado, por esta idea de balancear, porque nos meten un montón de mierda sobre nuestros cuerpos, el síndrome de la impostora, sobre que no somos tan buenas en lo que hacemos, como la doble exigencia en el rol de mujer, de tener que hacerlo dos veces mejor para ser considerada menos buena. Todo esto entonces para mí también es una forma de balancear. Total. Y en esto, hoy que estamos de saludos, también queríamos saludar a las compas de Histéricas Históricas, que son unas compas también galegas, con un podcast feminista súper guay, bueno, un poco esta idea de que la de al lado no es rival, sino compañera, o sea, nosotras estamos en la misma cosa y qué chulo poder hacer red, apoyarnos, necesitamos esto, solas no podemos, que es una de las cosas muy ciertas y chulas que dice nuestra invitada, y hacer red de mujeres y atrevernos a decir lo bonito, que estamos bien ubicadas en el mundo, lo vamos a hacer con respeto y con cariño. Totalmente. Y es lindo de recibir, así que Rosa, muy bien. Eso es, eso es. Muy bien, Rosa. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que hablando de mujeres maravillosas y de hacer red, podemos presentar a nuestra súper invitada, que además tiene una presentación muy bonita, ella es una mujer que corre con lobas, feminista, comunicadora y sexóloga, es mamá de Noa, un besito para Noa también. Un besito para Noa. Cree profundamente en que transformar el mundo pasa por abrazar las vulnerabilidades y por remar realmente juntas, en que no somos sin otras, aunque nos intenten vender lo contrario, para nosotras es una referente, igual que nuestras otras invitadas, es la puta ama y hoy está, en Loca Yo, Sonia Encinas. Amigas. 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 Qué bonitas, ¿no? Yo estaba aquí al otro lado. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, qué bonito, me he emocionado un poco y estoy un poco nerviosa, pero bueno. Aquí me tenéis. Claro, qué bonito verte. Y es que además, bueno, nosotras te hemos así enganchado en este momento, pero pronto, pronto vas a tener un super hito que va a ser publicar tu primer libro y estamos... Ay, sí, sí, sí. Expectantes. Sí, un caminito larguito, ¿eh? Así, un caminito larguito, pero bueno, ahí ya está entregado, ya quedan las últimas cositas para que vea la luz en unos meses. Qué guay, qué ganas. Qué ilusión, porque después de leerte a través del Instagram, de sus cartas, pues poder tenerte en formato libro entre las manos, manosearlo y todo juntito, va a ser muy bonito. Sí, sí, va a ser muy guay, sí, qué ilusión. Haremos una review, en lo que podamos, cuando lo tengamos. Venga, sí, por fin. Sí. Hijo, hablábamos de que tú para nosotras eres referente y, bueno, nosotras estamos pudiendo hacer este podcast por infinitos motivos que algún día intentaremos explicar también concentrados, pero uno de los motivos, desde luego, es que habéis ido tras primero, abriendo camino en diferentes formatos, no solo podcast y tú con tus directos, con lo que haces en redes, desde luego, para nosotras eres una de las que nos ha abierto camino. Y para mí particularmente, porque las veces que nos hemos encontrado en persona o cuando hicimos el directo juntas en los encuentros que hemos tenido, tú siempre me has dicho, May, lánzate en internet, lánzate, mételo como dentro de tu horario de trabajo y comunica desde ahí porque es importante, y porque al final sí que llega. Y tía, ¿cuándo ha sido esto? Desde hace siete años, que me lo has dicho en diferentes ocasiones, más o menos seis, y para mí se ha quedado siempre ahí, se ha quedado en siembra. Yo, esas palabras que tú me ibas diciendo, para mí han sido unas de las que sí que han hecho que yo finalmente esté aquí. Así que es muy guay, porque una cosa que digo yo siempre es que uno de mis motores es ser semilla, igual que otras fueron semilla conmigo, es decir, ser semilla y plantar un poquito y que luego que brote lo que tenga que brotar, ¿no? Porque de alguna forma ser semilla de otras también es, bueno, pues para mí es un poco lo que me mueve en realidad, ¿no? Como esa devolución de haber sido sembrada y sembrar en otras. Ese es el círculo que continuar todo el rato. Sí. Y me hacía mucha gracia pensar en esto porque, claro, yo escucho tu voz así como en off, ¿no? He escuchado tu voz de May, lánzate, comuníquete red. Y también escucho tu voz en otra cosa, que es en las bolitas del pijama, Sonia. ¿Qué? Cuando tú hablas y dices, bueno, los truquis para mantener el deseo en una pareja relación a largo plazo es cuidar el tema del pijama, que no esté roto, que no esté con guamas estirado y que no esté con bolitas. Y yo cada vez que me pongo un pijama con bolitas, me está mirando. Esto trae tela, ¿eh? Porque en mis compas, compas de Sexpol, también tus compas, siempre se ríen mucho cuando yo digo esto, ¿no? Pero digo, cada persona tiene que poner sus, como sus límites y sus pautas, y esas son las mías. Claro. La ropa interior, la ropa interior, los pijamas, cuidadito, cuidadito con lo que hacemos. Vamos a tener un poquito de por favor con las pelotitas. Bueno, pues que sepas que trasciende a tu pareja, o sea, ha llegado hasta la mía, ¿sabes? Yo te veo ahí como cuando éramos pequeñas y ves la cara de Dios, yo no sé si a vosotras os pasaba. O sea, parece como un halo a decirte. Claro, pero es que yo de pequeña pensaba que Dios era, pues, este señor que nos han dibujado, ¿no? Con su barba y tal, y que estaba allí en las nubes y tenía todo pantallas de televisión, que cada pantalla correspondía a la vida de una persona. Y entonces, en ciertos hitos te prestaba una atención especial, como por ejemplo, si robabas o hacías algo malo, o si era un día especial más cercano a él, como por ejemplo tu comunión. Y yo el día de mi comunión estaba cagada. O sea, para mí fue el día de más acoso que he vivido en toda mi vida, porque yo pensaba, este señor me está mirando a mí, especialmente hoy. A ver si lo voy a hacer mal. Totalmente. Y entonces yo, esa misma imagen de Dios mirándome, la tengo cuando me pongo un pílgama de bolita. Dios era yo, Mike. Menos mal que me has llegado a este punto. Oye, y hablando de estas locuras, tenemos una pregunta... Sí, ya te iba a decir, a ver cómo... Bueno, está bien hilarlo con esto que acabas de decir, va un poco por ahí, sí. Tenemos una pregunta que es con la que abrimos todos los programas, estamos haciendo como nosotros le llamamos una especie de investigación social, que consiste en saber, con nuestras distintas invitadas y mujeres, y ahora te lo lanzamos a ti, Sonia, ¿cuándo crees o cuándo recuerdas que fue la primera vez que te llamaron loca? Bueno, mira, no lo puedo ubicar, pero realmente desde bien niña. O sea, al final no lo ubico en una edad concreta, pero yo creo que ha sido un calificativo que me ha acompañado desde siempre. No sé que tengo uso de razones. Al final también, claro, como ser una niña en ese momento, pues extrovertida, creativa, que le encantaba expresarse, bailar, que se inventaba muchas cosas, porque tenía mi inventiva, ¿no? Imaginativa, me inventaba cosas, pues una loca. O sea, era una loca total. Esta niña está loca, esta niña está loca. Y luego, por supuesto, la adolescencia más. O sea, yo creo que la adolescencia se potenció con los cambios de humor, las salidas de tono, ya no encajas como en la niña. Bueno, tampoco nunca ha sido como súper obediente ni nada, ¿no? Como era bastante contestona y esto ya desde niña. Pero luego la adolescencia, pues con esos cambios, revolución emocional, hormonal y de todo, y social, claro, pues ahí yo creo que llegó con más fuerza, diría. Y bueno, iba a decir adolescente, bueno, pues adulta ya. Va ingresando al final. Unido además a algo que nos suelen decir mucho, porque yo creo que es como un eufemismo en realidad a día de hoy, que es que soy una intensa. Entonces, en realidad, eso me acompaña mucho. Sonia es una intensa. A ver, yo también me lo califico a mí misma. A mí misma me califico como una persona intensa. Pero claro, desde fuera yo creo que empiezo a darme cuenta de que va un poco unido, en realidad. Es como una forma de decir, estás más loca que yo que sé, pero como bonito, ¿no? Pero ya se ve, ya se empieza a ver, ¿eh? Claro. Esto que además salió en una entrevista, Janiere, diciéndolo, que intensa es el nuevo histérica. Lo que pasa es que, claro, histérica ya no se puede decir. Claro, ya queda mal. Entonces se usa ese nuevo eufemismo, sí, sí. Me encanta porque, bueno, realmente encaja mucho en lo que todas hemos ido expresando, ¿no? Que cuando fue la primera vez que nos lo llamaron. Y me encanta porque también encaja en lo que todas hemos ido haciendo con esto que nos han tratado de colocar desde fuera, que es convertirlo en un superpoder que repartir para todas, ¿no? Que sembrar en otras. Porque todo esto que tú nombras de ti, que era por lo que te llamaba loca o intensa, es lo que tú potencias y le das un lugar de sentido y un lugar de poder conectarnos con nosotras mismas y con otras a través de tu trabajo y de tu activismo. Y también toda esta parte que dices, bueno, pues creativa, contestona, porque en tu trayectoria profesional hay como muchos movimientos, ¿no? No estudiaste sexología de principio, estudiaste ciencias sociales, después diseño y no cuajó, después periodismo, fue tomando más presencia el feminismo, luego apareció la sexología. Y hay como mucho, mucho movimiento que es un movimiento muy mal visto por el sistema. Porque nos han vendido que lo que es cuerdo y lo que es exitoso, ¿no? Y significa que tú estás bien situada es la linealidad. Total. Y en tu caso, me parece muy chulo que tú, ojo, pues cómo lo representas, ¿no? Con tu momento actual y con tu trabajo. Porque se suele ver toda esa búsqueda como está perdida, está desperdiciendo su vida, no sabe lo que quiere. Y, ojo, eso crea un montón de malestar, ¿no? Porque al final son movimientos que solo se nombran en positivo, que se romantizan cuando una ya está donde se supone que tiene que estar y luego dice, joder, mira de dónde viene. Mira cómo empezó y el camino que ha seguido. Pero mientras estás ahí, no hay cordura, sino todo lo contrario, ¿no? Estás como en proceso de tener que enderezarte, por decirlo así. Sí, sí, yo lo siento así. Además, es que lo veo mucho porque cuando ahora desde la maternidad como he tenido un poco que decidir o sea, que atender porque no podía todo, toda la parte de acompañar a mujeres que estaban emprendiendo en su comunicación se quedó ahí, ¿no? Como que desde la maternidad no lo he vuelto a hacer. Pero es algo que acompañaba muchísimo precisamente esa sensación de que cuando te dedicas a algo como que ese cambio se vive mal, lo vivimos mal. Porque precisamente lo que nos han enseñado es que tú estudias tu carrera y te jubilas en el mismo lugar en el que entraste cuando terminaste tu carrera, ¿no? Como pecaria. Entonces, desde ahí, es como que esa idea a día de hoy, sinceramente, y yo lo hablo mucho además con mi familia, es que ese modelo prácticamente ya no existe. O sea, ese modelo para nosotras no es una opción. Y tenemos un poco que abrazar la realidad de la incertidumbre que le toca a nuestra generación en lo laboral. Y creo que potenciar, o sea, como que abrazar precisamente. Yo digo, yo me... Bueno, me gusta definirme como adicta, como al cambio, ¿no? Adicta a los saltos y al vértigo. Porque lo profesional es así. Yo soy culo inquieto. No me puedo quedar en algo que realmente no me satisface. Y eso tiene un coste, porque muchas veces te lleva a empezar de cero, entre comillas. Pero empezar una y otra vez en una situación económica, pues que al final es otra vez construir. Al final necesitamos el dinero para poder vivir, ¿no? Entonces, para mí siento que es una fortaleza el vivirlo así. El decir, vale, me gustan los cambios, no tengo miedo, entre comillas. Tengo miedo, ¿no? Pero aún así lo hago, ¿no? Como que soy un poco adicta a esa sensación. Esto no me sirve, empecemos otra vez. Y de alguna forma he intentado transmitir eso en los acompañamientos de, bueno, es que a día de hoy tenemos la posibilidad de crearnos una y otra vez. Es que realmente... Claro. También mola, ¿no? No quedarte con el... Claro, yo lo hablo esto mucho con mi padre, que él estudió una carrera que odiaba, porque él quería ser profesor de Educación Física, estudió Economía, porque era lo que le iba a dar más dinero. Claro. Y él vivió bien en el sentido de que, económicamente, pues siempre tuvo su trabajo, aunque tuvo cambios, pero que más o menos tuvo un trabajo siempre. Pero, joder, amargado en lo laboral. O sea, odio lo que hago durante 40 años de tu vida. Es heavy, ¿no? Eso sí que es una locura. Sí, es una locura. Una locura que se ha normalizado y qué bien que tú también lo colocas en vale. Ni siquiera es ese momento en el afuera, ¿no? En el sistema de nuestra generación ya no se puede mover en esos parámetros y somos, creo que, las generaciones del caos y de la incerteza. Total. Pero es que en lo individual y en lo humano, o sea, no es humano ese movimiento. No somos lineales, por definición, los seres humanos, ¿no? Y toda esta ciclicidad con la que tú trabajas pues ahí está nuestro ritmo vital, el ritmo vital de la naturaleza con sus estaciones. La linealidad es una imposición. Y creo que esto es importante, jo, pues nombrarlo porque realmente en nuestro sistema esa búsqueda genera un montón de malestar. Entonces, bueno, respiremos y... Y cambiar el foco, como acaba de decir ella, o sea, y verlo como una suerte, quiero decir, como una fortuna y como una posibilidad del poder ir recolocándote y según tu estado y según lo que vayas viviendo y según las oportunidades que vayas teniendo ir recolocándote. Porque es verdad que esto lo tenemos como... Que ahora nos lo intentamos contar, ¿no? Como que, bueno, que entendemos que los tiempos han cambiado, que nuestra generación ya no funciona como funcionaban antes, que esta supuesta estabilidad es muy difícil de conseguir. Pero yo creo que todavía nos cuesta hacer ese cambio de mentalidad de... Joder, pues, oye, a pesar de la inestabilidad que la puedo tener de cualquier otra manera, pues por lo menos tengo la posibilidad de ir viendo por dónde quiero ir caminando, ¿no? Y por dónde quiero ir construyendo. Y esto me parece una lectura como muy positiva para abrazar esta rueda de cambios en la que inevitablemente vamos a vivir, yo creo, siempre, nuestra generación y las que vienen. Claro, yo ahí quiero hacer dos apuntes. Uno, es que, por supuesto, no quiero olvidarme de la mirada privilegiada, es decir, claro, yo lo veo desde el privilegio de que he podido hacer cambios y que de alguna forma, ¿cómo decirlo? Sin tampoco caer, porque tampoco es que hayan sido cambios, que guay, estoy forrada de dinero y siempre tengo el sostén detrás, que eso no es así, ¿no? Pero de alguna forma sí soy privilegiada porque hay otras mujeres que se ven abocadas a esos cambios súper precarios, desde constantemente el miedo a es que no tengo que comer. O sea, es que no voy a llegar a fin de mes, no puedo pagar la luz, ¿no? Entonces, como que ahí yo creo que es importante hacer esa diferenciación entre tener la seguridad de que dentro de lo que cabe, si en algún momento me fuese súper mal, mi familia me va a ayudar, ¿sabes? Que el saber que no tienes absolutamente nada y que la sociedad y el sistema te abocan al cambio constante, a la precariedad. O sea, como que ahí hay dos escenarios que sí que es importante recoger y luego el otro que ya se me ha olvidado porque esto es así que me has dicho algo. Y eso me ha olvidado lo que voy a hacer. Muy buen apunte. Sí, sí. Ni demonizarlo ni romantizarlo, ¿no? Y poder valorarlo cuando realmente responde a, pues eso, estar en la escucha nuestra. Sí, 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 como todo. Sí. Sí. Y, bueno, y recogiendo un poquito lo que le comentabas a Sonia de esa trayectoria, ¿no? Bueno, tú te has, bueno, ahora hablaremos un poquito de en general trayectoria y ya nos contarás en qué punto te encuentras más ahora, pero sí que es verdad que durante tiempo y creemos que ahora lo has retomado después de tu maternidad, tú te has dedicado a acompañar a parejas, a mujeres, a personas en, bueno, pues en procesos o en, bueno, como sexóloga, ¿no? En los procesos que pudieran necesitar de acompañamiento. Pero lo que queríamos saber es, a título personal, ¿cómo vivías tú antes de toda esta formación? ¿Cómo vivías tú tu sexualidad antes de formarte en este mundo de la sexología? ¿Cómo la percibías? ¿Cómo la vivías? ¿Si cambió mucho el parámetro después de formarte? Siento que ha sido un camino y es un camino constante. Una cosa que digo siempre es que aceptamos que en la vida, bueno, lo estamos hablando ahora, como que el cambio es parte de la vida, pero a la sexualidad le exigimos que siempre sea igual, como que necesitamos siempre definir que si te gustan las chicas o los chicos, ¿desde cuándo lo sabes? O sea, como que es algo que tienes que saber de siempre y una vez que lo sabes ya no hay cambio posible. Claro. Es decir, tú lo sabes y esto es lineal para toda tu vida. En cuanto a tus prácticas sexuales, ¿cuánto deseo tienes? ¿Cuántas ganas de follar? Y luego que si te gusta una práctica concreta te va a gustar siempre la misma. O sea, que a ti te gusta el cocido madrileño y tú todos los días para desayunar, comer y cenar vas a comer el cocido madrileño porque te encanta. Entonces, esto es una cosa que digo con la sexualidad, que le exigimos que siempre te apetezca. La realidad es que exigimos que siempre la sexualidad se equipara a sexo y sexo a coito. Por tanto, cuando pensamos en sexualidad pensamos en los coitos heterosexuales que siempre nos tienen que apetecer. Y aquí, claro, hay varios apuntes. Primero, la construcción de una sexualidad androcéntrica absolutamente, o sea, la que simplemente se tiene en cuenta la fisiología, que eso también tiene muchos apuntes que hacer, masculina, y por supuesto con la mirada heterosexual concreta. Y esta parte que se nos exige toda la vida hace que veamos la sexualidad como algo estático. Entonces, como yo llegué para responder a la pregunta, pero como para que se entienda, como que entiendo la sexualidad como un movimiento, eso es algo que he aprendido ya no solo a través de la formación. O sea, la formación me dio mucha mirada técnica, poner nombre a cosas que yo no sabía que lo tenían, incluso a conocer cosas que yo desconocía. Pero en cuanto a la vivencia personal, sí que siento, creo que las personas que llegamos a la sexología siempre hay una causa como que identificamos detrás, que ya puede ser la sanación de la propia sexualidad o el reconocer, en mi caso, más que sanarla, porque siento que siempre la viví como una parte... No quiero hacer spoiler de mi libro, pero voy a hacer. No sabríamos que sería spoiler. Primicia. Primicia. Una cosa que digo, porque creo como que nace de ahí también toda la parte desde mi trabajo, es que en realidad el sexo para mí siempre fue un hogar, incluso en las experiencias no tan satisfactorias. Entonces, lo que yo buscaba, yo creo que la formación era, primero, lo que yo me decía a mí misma, o sea, a la superficie. Compartir con otras personas, oye, qué bien vivo yo mi sexualidad, esa era la superficie, pero lo profundo en realidad era buscar respuestas a por qué yo no encajaba. Es decir, cómo puede ser que desde siempre, o sea, que yo me masturbase desde niña, que yo no haya tenido problemas en hablar de sexualidad y luego, que ahí ya no me voy a meter tampoco mucho a hablar, la forma de vincularme, ¿no? Sexualmente. ¿Cómo que encontraba yo ahí? Pues a través de la formación profundicé, pero creo que es un camino constante es lo que os quiero decir, ¿no? Porque la maternidad, por ejemplo, ha sido en ese sentido otro máster. He aprendido muchísimo de esta parte de mi vida con la experiencia maternal y de ahí es de nuevo reforzar esa idea de que es que la sexualidad es un movimiento constante, que tiene una parte muy poderosa, o sea, por supuesto, lo que tiene que ver con conectarnos con nosotras mismas y con otras a través del placer y del cuerpo, por supuestísimo, pero que luego también hay una parte de emoción, la afectividad, ¿no? La parte emocional que a veces se nos olvida porque el sexo parece como algo solo físico y mecánico, ¿no? Pero lo emocional que mueve la sexualidad es brutal y en esta sociedad en la que además ha sido un tabú es muy fuerte. Entonces, yo diría que llegué a la sexología buscando más respuestas como una cama emocional en la que sostenerme, ¿no? Como decir, joder, yo lo he vivido así y ¿qué hay detrás de todo esto? Y en ese camino llevo años, o sea, encuentro respuestas a día de hoy todavía de cosas que yo he vivido de niña o de adolescente o... Entonces, bueno, diría que eso ha sido un poco como lo vivía yo antes en movimiento hasta ahora y la sexología fue un hito, o sea, como un punto de inflexión como han sido otros, como la maternidad, por ejemplo. Quizás los dos más poderosos fueron mi formación en sexología pero por la mirada feminista, más que... No porque el otro no lo aprendiese que lo aprendí mucho pero claro, es que de repente mirar a tu sexualidad con gafas violetas es un viaje. Un viaje en el que, de hecho, no sé si vosotras os identificáis en él o no pero en el que aún me encuentro porque hay mucho conflicto y eso lo acompaño mucho también con las mujeres de... Vale, primero, lo que yo he aprendido a desear, lo que me erotiza, lo que me pone. Llega la sexología con gafas violetas. ¡Hostia! Esto es lo que me pone y esto es fruto de un sistema, de un sistema patriarcal que me ha enseñado que desear es esto y luego es como joder, tal, hay que construirlo pero luego, eh, pero es que ahora me tengo que dar permiso, joder, es que ya me han enseñado pero es que yo deseo esto, coño, en algún momento tendré que disfrutar, como me lo tendré que permitir, no voy a estar siempre en lucha. Ya, entonces es un poco como ese camino, ¿no? Y eso lo veo mucho en mujeres a las que acompaño. Entonces es un poco esto, como este sería un poco el camino. Bueno, yo quiero retomar que esto que acabas de decir de nombrar el sexo como hogar me parece todo un nombrar a nivel de género, ¿no? Porque no es algo habitual que poder escucharle a las mujeres, que poder escucharnos entre nosotras. ¿Qué significa este sexo como hogar para ti? Bueno, significa que pues que en realidad, bueno, lo primero como que es difícil de explicar porque voy a decir que siempre encontré bienestar ahí, pero no es del todo real, la cuestión es que es siempre un lugar en el que en el que yo me sentí yo, es decir, que como un lugar es como un lugar que en esencia donde no hay disfraces, que no hay cámaras, la desnudez tiene eso, es que es metafórica pero literal también, entonces hay una parte como de compartirte desde lo más puro, ahí es desde donde yo lo vivía y luego de encontrar, ojo, para mí el tema es eso, que no tiene tanto que ver con las personas con las que me he compartido, sino con un estado mío, pero que mi sensación era de sentirme sostenida y tenía más que ver con dónde me colocaba yo que con las personas con las que me compartía que en algunos casos eran un absoluto idiotas, ¿vale? pero más allá de eso, que en algunos momentos por supuesto tampoco, o sea, no es que siempre me haya sentido bien y no haya tenido experiencias sexuales que me hayan de hecho hecho sentir mal, pero que el lugar desde donde yo me compartía y como yo me sentía, como yo me sentía cuando conectaba con mi sexualidad, con mi placer, con mi erótica, cuando me sentía deseada, porque eso es algo también que se nos se nos castra mucho, ¿no? como que en esta mirada de gafas violeta ha sido un trabajo enorme colocarnos como sujetos de deseo, ¿no? como sujetos deseantes y de nuevo tenemos una pata ahí pendiente con el tema de ser, yo quiero decir, sujeto deseable, ¿no? no objeto, porque en realidad no es porque te deseen no eres un objeto, es que hay una parte como de hacerte sujeto y permitirte ser deseable y reconocer que lo necesitamos, entonces para mí como que esa lucha que siento que hay mucho porque lo veo cuando la acompaño, siempre la he abrazado con mucho gusto, a mí siempre me ha encantado, claro, y eso es algo muy femenino también hay que decir que nos han enseñado como a sentirnos guay cuando nos desean, pero luego como feminista lo he reconocido y lo sigo abrazando, yo necesito sentirme deseada igual que decía como ha dicho María al principio, que una cosa que digo mucho también es que sola no puedo, necesito la mirada de otras, el abrazo de otras, el sostén de otras, es que realmente somos seres sociales, entonces para mí el sexo se ha dejado un poco fuera de esa mirada social, parece que el sexo es solo, de hecho también querría compartir algo como profundo que también me tiene como bloqueada a día de hoy con esa mirada porque a veces leo cosas y me doy cuenta de que seguimos reproduciendo la misma mirada penalizadora hacia el sexo, entonces para mí de alguna forma decir que el sexo siempre ha sido guay es que para mí el sexo es puro bienestar, es salud, es placer, me potencia, me encanta sentirme deseada igual que me encanta sentirme sostenida y querida y amada y admirada, igual que en esa línea como no me va a gustar sentirme deseada y a la vez es que el deseo es alegría es como la muestra de que estamos vivas desear a otras personas desear a mi pareja pero también desear a otras personas y sentir que eso me enciende que me despierta las ganas y que luego con esas ganas yo haré lo que me dé la gana conmigo, con mi pareja, lo que sea pero que realmente eso me hace estar viva es como de alguna forma como pasar de vernos en blanco y negro a de repente vernos en color y no solo en color es que con el deseo la sexualidad vivida así es como con brilli brilli cosa como que me veo en plan así me lo estaba imaginando un aura es que es esto que tú defiendes que me gusta mucho que lo hagas desde la sexología y desde el feminismo y hablando de sexualidad porque a veces parece que o la vives con total inconsciencia o si la vives con consciencia se vuelve algo como un poco sesudo y algo que tú nombrabas la palabra lucha pues es que estar en una disposición de lucha es el movimiento contrario a nivel de mi organismo que estar en una disposición de placer y en lo sexual y me gusta mucho como tú nombras el follar con alegría que es algo que reivindicas y me encanta claro pero porque es que lo necesitamos es que se ha vuelto es que es eso se ha vuelto el tema hablar de sexualidad se ha vuelto o bien bueno se ha vuelto o bien seguimos porque claro luego vuelve a lo mismo el sexo que yo tengo es importante al final quien llega a mi trabajo a quien yo acompaño ya lleva un trabajo hecho para permitirte acceder a este espacio pero cuando luego por ejemplo he impartido talleres en espacios de igualdad por ejemplo te das cuenta de que tienes un sesgo enorme en tu mirada o sea hay una parte de tu público que lo vive de esta forma pero todavía hay una enorme mayoría de población que sigue viviendo la sexualidad como algo vergonzoso y sucio y arrastramos y aunque no sea así incluso aunque tengamos el privilegio de haber dado ese paso cuando luego lo trabajo también en los acompañamientos o en los grupos arrastramos incluso a veces sin saberlo muchísimas creencias super castradoras respecto a la sexualidad que al final nos frenan en muchos aspectos con nosotras mismas en la relación con nosotras mismas por supuesto pero también en la relación con las demás y no solamente digo a nivel de pareja sino que por ejemplo no reconocer que el deseo es parte más de socializar es muy castrador nos mantiene en una jaula porque al final nos han enseñado que el deseo solamente es válido como hacia una pareja y que además es la muestra de que el amor es de verdad porque si tú deseas a otras personas es que entonces no quieres a tu pareja de verdad entonces este discurso es muy jodido porque de alguna forma estamos atrapadas en un sistema en el que el éxito verdadero es tener tu trabajo para siempre tu pareja para siempre como que sabes como que está ahí entonces ¿qué ocurre? que si yo encuentro que la validez de lo social está en que yo tenga a mi pareja y la muestra de amor de verdad hacia mi pareja solo de ser a mi pareja madre mía lo primero que voy a decir es menudo aburrimiento de sexualidad nos han vendido porque es constantemente ir en contra de nuestros propios ritmos sexuales que es un relo más natural y encima que es a ver me lo voy a permitir decirlo como una verdad absoluta aunque se pueda matizar pero es que es inviable o sea tú no vas a tener una sexualidad satisfactoria si solamente te permites desear a tu pareja para siempre lo que no quiere decir que no puedas tener sexo solo con tu pareja para siempre porque conscientemente racionalmente te da una decisión que tú tomes en pareja o en la red afectiva que tú tengas pero de ahí a que te cierres la puerta de la fantasía no me digas es que no tenemos otro recurso entonces así lo vivo yo como que también he de decir y aquí voy a hacer un reconocimiento porque también ha sido un viaje importante en estos másteres de vida encontrar a mi pareja o sea el tener una pareja con la que pueda hablar de todo esto con la que forma parte de nuestros juegos y de ese encendernos en el sentido de brillar poder compartir lo que yo deseo que siempre ha sido como algo percibido como extraño en mi contexto y que mi pareja no solamente es que le parezca bien sino que lo acoge lo acepta lo abraza forma parte de nuestro juego se permite poder decir lo suyo y a mí quiero decir como que también hay una parte de máster de vida que es haber encontrado en este caso un compañero de vida que me abraza como soy y aquí siento que también rompo con otra de las cosas que nos han enseñado que es que si tú sanas que cuando tú sanas emocionalmente que cuando tú es porque tú lo haces sola nadie te puede ayudar a sanar nadie te puede abrazar tienes que ser tú en tu lucha una vez más y que desde ese lugar en el que tú ya te has acogido empoderado tú misma que la palabra empoderamiento también tiene su cosa a mí me gusta pero también tiene una trampa aquí disparando a todos en ese sentido pues también hay una parte como de reconocer y para mí lo sexual también tiene parte de eso de nuevo que solas no que solas no podemos que es una trampa es una trampa totalmente capitalista la de que tú sola puedes todo y ya luego cuando ya hayas podido todo ya tienes permiso para los demás entonces bueno jolín vaya respuesta tan larga claro y eso es un gusto lo que a mí se me iban ocurriendo como mil preguntas sobre la marcha o sea es que claro es muy interesante todo lo que estoy diciendo pero dale total es que tú lo nombras muy bien como esta individualidad que nos vende este individualismo más bien que nos vende el capitalismo y yo enmarcaría también otra cosa en la que creo que es importante que nos contextualicemos y es que yo sola o yo sola con otras pero sola y no con mi pareja o no con mi pareja hombre tuvo un sentido y diría que hasta una necesidad en un momento concreto del feminismo porque tenía que responder a la dirección contraria en la que nos había que era ser a través del otro de la palabra del otro de los deseos del otro entonces para que yo me pueda salir de esta fusión forzada en la que yo me pierdo de esta mala fusión no sería desde el ser iguales sino desde yo me incrusto aquí en ti hay un momento en el que voy a necesitar decir vale un momento me voy a hacer sola mis cosas ya vuelvo vale pero déjame creo que esto tuvo un sentido en un momento concreto del feminismo ahora que ya no estamos bueno pues hace unos siglos creo que es importante poder localizarnos en en el ser humanas en nuestras necesidades afectivas en que somos seres que somos a través de los vínculos en que ser miradas ser queridas ser deseadas es estar en nuestras necesidades básicas ser reconocidas ser vistas entonces el hecho de que yo esté poniendo conciencia y poniendo crecimiento erótico en mi vida no significa que tenga que hacer las cosas sola y que no pueda haber apoyos en forma de pues personas con las que me comparto eróticamente y también amigas y también sí totalmente para mí está la clave en definir ese solas como que antes en un momento determinado de la historia ese solas era quizás más literal como salir de la red de alguna forma porque al final como incluso la mirada de la familia como que todo realmente entraba en esa individualidad que también necesitamos era como salir de todo eso para realmente poder vernos como seres individuales y a día de hoy claro que eso ha caído en una trampa brutal que es el individualismo más extremo y salvaje de alguna forma definir ese solas como que hay un lugar individual incluso en lo colectivo a eso me refiero yo como que incluso yo me he podido trabajar a mí misma y abrazar mi sexualidad y a mí en contacto con otras no es una soledad me explico como la diferencia entonces en ese definir qué solas en qué momento de la historia pues también creo que es importante el matiz no tanto como caminar como el lobo solitario rollo Wall Street que también hay una parte como de ese éxito definido como el lobo solitario en masculino por supuesto entonces bueno pues que de nuevo recuperar la manada es un movimiento muy importante porque ahí caímos en esa trampa que realmente es que es que solas no somos es que somos a través de otras es así claro claro sí y bueno esto claro volviendo al matiz que hacías tú antes Sonia está hablando por supuesto de nuestro contexto y de nuestro entorno lo de siempre que aquí ya hemos ganado ciertas batallas por decirlo de alguna manera y nos podemos permitir ya dar ese pasito y colocarnos ahí y ver cómo vamos resolviendo estas cosas y volviendo un poco al acompañamiento que tú haces que además siempre has dicho que mayoritariamente es aparejas heterosexuales que además es tu vivencia también personal y por eso normalmente hablas desde ahí o hablas para ahí para ese público cuando haces este acompañamiento ¿qué es lo que te encuentras que genera más dificultades para vivir nuestra sexualidad de manera plena? Bueno yo las creencias hay una parte también que aprovechando esta pregunta quiero apuntar que es y a veces lo hablo con compas que parece también un poco que hablar de heterosexualidad es algo como casposo hablar de las parejas heteros o de siempre no sé qué pero en realidad es que el tema de la heterosexualidad tiene mucho todavía que hablar porque realmente es de donde viene el problema porque todo el aprendizaje que tenemos de la sexualidad es heteronormativo entonces ¿qué ocurre? que ahí es donde están todas las normas entonces las que estamos en la heterosexualidad nos las hemos comido todas y a día de hoy sigue haciendo muchísima falta esa mirada de ir ahí a eso qué es lo normativo qué es lo establecido y tal para poder quitar todos esos muebles antiguos que están dificultando entonces eso es lo primero que muchas veces lo hablamos porque como claro luego yo tengo compañeras bien diversas a veces me he visto a mí misma justificándome como ya bueno al final me pasa también un poco spoiler otra vez en el libro como que me daba como que todo el rato parecía me sentía que tenía que justificarme por hablar de esto y de alguna forma bueno pues luego conseguía apuntarlo pero es que realmente yo no puedo no hablar desde mí efectivamente es que yo esta era una de las cosas que sabía que iba a salir porque hemos hablado muchas veces eso ¿no? de que tu público tanto en Instagram como en el trabajo directo es mayoritariamente heterosexual y yo desde mi lesbianismo pues hemos así compartido ¿no? yo quiero establecer como sacramento en este podcast cero vergüenza heterosexual amigas gracias o sea nada de chistes de bueno yo soy heteroso a mi pesar y que pena y que mala suerte cero porque pues claro claro efectivamente o sea necesitamos alianzas necesitamos ir de la mano porque además vosotras sois la disidencia dentro de la heterosexualidad que eso es lo que dice Sonia de necesitamos revolver aquí claro y si nos damos la mano vosotras desde ese dentro y nosotras desde los márgenes tenemos una mirada completa y de ahí podemos aprender ¿no? hay que separar también la heterosexualidad aunque la heterosexualidad sea aterrizar un poco en el molde donde es más fácil que todo se reproduzca ¿no? porque es precisamente el modelo pero hay que separarla de la heteronorma y tú en tu relación amiga y en tu forma de relacionarte en muchas cosas eres más disidente de la heteronorma que yo por ejemplo ¿no? entonces poder aprender juntas desde ahí así que cero vergüenza hetero mucho orgullo de nosotras eso a tope me encanta porque de verdad me encuentro mucho también ¿no? y de alguna forma también en ese camino un poco y respondo ahora la pregunta ¿no? pero conectándola con las anteriores también hay una parte constante en mí que me reconozco en ese en esa parte que os decía disfrutar de lo que hay es decir llega un punto en el que sí está muy bien esa parte de analizarlo todo de construirlo pero hay un punto de abandono o sea o te rindes te abandonas o qué vas a disfrutar si es que la sexualidad es puro abandono claro te abandonas si estás todo el rato en la mente y en el de construir o sea como hay una parte en la que ya decidí en mi propio activismo que esto está aquí yo identifico de dónde viene lo que vivo lo que tengo y lo que disfruto pero hay una parte en la de ya vale pero disfruto ¿vale? porque es lo que hay es lo que hay total respondiendo a la pregunta de qué es lo que me suelo encontrar de primeras es todas las creencias ahí está pues lo que decía May lo que es la heteronorma que nos atraviesa pero no solo eso también la mirada de la monogamia ¿no? como que vivimos en un sistema heterosexual monógamo y eso no quiere decir que cuando a veces me gusta mucho preguntar ¿sois una pareja monogama? sí, sí ¿queréis ser una pareja monogama? sí, 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 sí ¿no? que parece que cuando preguntas eso ya estás invitando yo creo que algunas parejas deben temerlo ¿no? como oh Dios mío hemos cogido a un sexólogo que nos va a proponer abrir la pareja no simplemente es que desde el mismo momento en el que tú reconoces de dónde viene tú alguna vez has hablado con tu pareja de si tú quieres tener una pareja monogama claro no vale pero la tienes entonces ahí está ese punto de decir vale identificamos todo lo que hemos heredado para luego poder confirmarlo si lo queremos vale pues lo quiero yo vivo en una pareja no me gusta decir porque la monogamia tiene muchas cosas de exclusividad sexual pero porque es una decisión consciente que ambas hemos tomado pero realmente la historia es que no nos traguemos todo el manual como que vale empecemos desde ahí entonces lo primero como yo lo englobo todo es el concepto asincronía heterosexual que yo me lo inventé y que me encanta desde ahí es de donde yo creo que me encuentro todo el trabajo porque realmente es que fíjate estamos en un sistema sexual en el que nos han enseñado que nosotras tenemos que ser castas y puras cuando tenemos permiso para ser sexuales para expresar nuestra sexualidad nuestro deseo nuestra erótica es en pareja para satisfacer a un otro entonces claro que pasa todo lo demás está reprimido se entiende nuestra sexualidad que solamente existe en contacto con una pareja a la que hay que satisfacer en el caso de ellos les han enseñado a ser como los proveedores que todos lo saben y que ellos son los que con la varita mágica nos van a hacer disfrutar y claro es que esto se derrumba por todas partes porque primero claro durante un tiempo funcionó funcionó porque nosotras nos callábamos en el momento en el que la mujer dice oye así no que estás haciendo que buscas ahí en el momento en el que una mujer dice a ver yo no disfruto con esto que mierda es se derrumba todo pero se derrumba hasta un punto en el que a día de hoy es que se ve claro como las dificultades sexuales masculinas aumentan por la inseguridad que genera el no encajar si es que a mí me dijeron que yo iba a hacerte gozar muchísimo pero si yo como que no pero como que pero que sí déjame mira que esto se hace así que no joder que esto no se hace así entonces de alguna forma ese petar porque no encaja lo que nos dijeron que éramos cada una de las partes en la relación nos lleva a una sincronía constante en los ritmos ellos que siempre tienen que querer nosotras que tenemos que querer menos de alguna forma entonces cuando de repente una mujer quiere desarma la otra parte porque es como pero si yo tengo que querer más y esto peta tengo que querer más pero tú quieres más peta y entonces de repente falta autoestima sexual por todas partes nosotras haciendo un trabajo brutal en los últimos años a veces de más que se nos ha ido un poco demasiado como demasiado ya todos a ver los 200 pon orden en esto que se nos está yendo la pinza se nos está yendo de las manos nosotras hasta un punto extremo de identificar de construir buscar y ahora qué y ahora pruebo esto y lo otro y los círculos de mujeres y de repente gozo muchísimo en los talleres y resulta que con mi pareja no tanto que conmigo sí pero con no y ellos que siguen así bueno para quienes estéis escuchándolo directamente en podcast Sonia se acaba de echar para atrás y acaba de cruzar los braquitos encima de su barriguita y a mirar la vida chica eso y que yo llevo y que yo llevo los últimos 5 minutos que ya no me da más el cuello de asentir o sea es que todo suscribo todas y cada una de tus palabras en modo Homer Simpson y lo digo desde el respeto desde el respeto porque ahora os diré también un poco también un poco por responder a la pregunta voy a hacer un punto de inflexión es decir por supuesto no son todos not all men por supuesto pero es la realidad que todavía sí me doy cuenta de que hay un poco esa actitud pasiva y la sigo viendo a día de hoy ahora bien la sigo viendo mucho en el trabajo individual porque muchas veces digo perfecto tú estás aquí para trabajar tu sexualidad y resulta que en el camino una y otra vez una y otra vez una y otra vez sale el muro de la pareja de la pareja heterosexual que es como vale muy bien es que tú te estás trabajando y te estás reconociendo pero cuando vas a follar con tu pareja y tu pareja sigue haciendo lo mismo y hablando de preliminares como si fuese como si el sexo de verdad solo fuese meter pues claro es que no sirve hay un punto en el que nosotros podemos hacer mucho pero si te compartes con un tío es que él también tiene que hacer un trabajo es así entonces esto por un lado y luego un reconocimiento a que durante un tiempo yo dejé de trabajar con parejas porque me saturé lo que veía es que sentía que ni yo podía acompañar las necesidades que tenían me enfadaba mucho muchas veces y dije esto no es mi camino entonces durante un tiempo dejé de acompañar parejas después de ya como que lo hacía muy puntualmente durante el tiempo de la maternidad cuando ya empecé de nuevo los acompañamientos abrí esta posibilidad lo que me he encontrado en el último año para mí ha sido una lección tras otra porque me he encontrado a ver me he encontrado también un poco ese ese como ese partir de la pasividad de tú ¿por qué estás aquí? por ella eso me lo he encontrado mucho y me lo sigo encontrando pero también es verdad que me he encontrado a tíos que han hecho un gran trabajo que han estado en terapia en paralelo que hablan de masculinidad y esto es una putada porque en realidad es como un cliché también dentro de como ese de repente que me sorprenda como decir no te lo voy a aplaudir pero por dentro te lo estoy aplaudiendo joder has hecho un trabajo sobre que me estás hablando de masculinidad y te admiro por hacerlo porque joder es que esa es otra es que es un lugar en el que también ellos tienen que permitirse entrar entonces como que siento que en el último año las parejas a las que a las que acompaño generalmente porque no todas son iguales de repente ellos tienen una mochila de mirarse diferente y eso ha sido una lección porque yo de nuevo me colocaba en venga voy a abrir otra vez las parejas porque jodín me lo preguntan mucho no sé qué vamos a abrir este acompañamiento para el crecimiento erótico y me colocaba en un lugar prejuicioso como de otra vez me voy a encontrar esto y de repente ha sido una gran lección ver a hombres que en algunos casos sí muchas bueno muchos casos reconocen que vienen por ellas es como una parte yo vengo aquí para aprender yo para potenciar mi pareja que los hay pero que todavía muchos vienen un poquito como porque se lo ha sugerido la pareja pero a pesar de eso me encuentro con mucha apertura con un que yo a veces digo hablo en femenino genérico vale y no hay problema como en ese que se sienten reconocidos también dentro de esa forma de mía de abordar el trabajo entonces para mí ha sido una lección o sea que al final me encuentro con que arrastramos muchas creencias que nos frenan pero que en cuanto rascas un poco te das cuenta de que esto tiene beneficios para todas tanto para ellas como para nosotras como para ellos entonces diría un poco que es eso pero que lo primero es la sincronía heterosexual aprendida que hay que romperla si queremos gozar porque no hay otra amiga no estás emocionada con todo lo que estás estoy flipando es que estoy boca abierta estoy aquí aprendiendo escuchando y flipando y hay esperanza que bien o sea esto último que acabo de decirme pero tranquilidad no me refiero por parte de los hombres que hay esperanza quiero decir pero jo que al final sí claro que este cambio este cambio de paradigma les beneficia también a ellos como todos los cambios de paradigma que estamos planteando desde el feminismo si es que al final es lo de siempre o sea si es que esto no nos beneficia a nadie este sistema en el que estamos metidas o sea que sí sí y esto que dices de la sincronía me conecta mucho que lo habíamos hablado tú y yo también para plantearlo hoy me conecta mucho con este término del que también hablas tú que es esto de la sexualidad de reloj con esta idea de que parece que una vez más relacionando sexualidad con encuentros en pareja con coito o sea que al final va de uno al otro como se entiende muchas veces y como muchas veces medimos la calidad de nuestra vida sexual en pareja a través de estos encuentros cuantificables y de cuánto tiempo llevamos sin y de cuántos días han pasado y como eso también es otro otro factor de presión muchas veces para las mujeres porque como nosotras somos las que tenemos menos ganas todo esto entre comillas esta idea es que bueno pues es que llevamos tantos días entonces vamos ya porque si no es que va a parecer que no me gusta no tengo ganas no deseo y entonces algo va mal o sea me parece que hay una necesidad urgente de desterrar ya esta idea de que la sexualidad o la calidad de nuestra vida sexual se mide por cuántas veces y con qué frecuencia tenemos esos encuentros es que te has cansado y todo al decirlo ¿verdad? yo también no me hagas reír totalmente es que pues es que es verdad lo hablo mucho y es otra de las cosas que también trabajamos mucho en las sesiones que es desterrar la mirada cuantitativa de la sexualidad porque es que de hecho me parece incluso agresiva con nosotras mismas o sea al final no es cuantificable es que en el momento porque en el momento en el que pones esa mirada lo estás haciendo más desde la mente que desde el cuerpo es decir al final la sexualidad el disfrute el placer está en abandonarse al cuerpo en sentir en conectar con tus cinco sentidos y disfrutar desde ahí ¿no? entonces esa mirada tiene más que ver con el reconocimiento externo porque pasa muchas veces que realmente cuál es la medida de cada una porque al final fíjate llevamos muchos días sin follar ¿no? y yo lo que veo son meses o sea es que estamos hablando de que es una de que dependiendo quizá en la etapa que estés de tu relación dependiendo de muchas otras cosas de cómo lo vivas tú tu sexualidad hay personas que sienten presión porque han aprendido que una buena relación tiene coitos coitos porque no es sexo es coitos tiene coitos una vez a la semana pero hay otras que están hablando de que bueno al menos pues tengamos una vez al mes o un par de veces al año como que realmente incluso esta mirada es triste no por la cantidad sino por la mirada que tenemos es decir a mí me da igual es que no me aporta nada y por desgracia hay compañeras y compañeros que desde la sexología porque la sexología esto hay que decirlo la sexología en realidad es una ciencia bastante casposa dale dilo todo Sonia dilo es que realmente yo el otro día que quedaba con mis compas de Sexport para cenar y decíamos que en realidad como donde nosotras hemos estudiado que aún así siempre hay movimiento y siempre tienes que actualizarte pero esa mirada política que arrastrabas Sexport desde los inicios marca la diferencia pero es que en realidad la sexología es una ciencia en la que ahí me da miedo decir esto pero lo voy a decir en los congresos te siguen hablando de prótesis de pene o sea es que quiero decir eso es la sexología mayoritaria normativa entonces cuando todavía a día de hoy te encuentras que en la profesión te dicen la perspectiva de género ¿para qué? en la sexología eso no hace falta porque es una cuestión de ideología o eso es como que la sexología se ve como una ciencia médica es así entonces claro ¿qué ocurre? que esto es una mierda entonces ¿qué pasa? que todavía ocurre mucho que hay gente que pregunta pues cuántas veces ¿con qué frecuencia? ¿con qué frecuencia? y a mí esa pregunta me parece una mierda porque realmente no se trata es que a mí no me aporta nada cuántas veces follos tú pero es que lo digo así lo digo así muchas veces a las parejas cuando tienen esa presión a mí no me aporta nada que tú me digas que follos una vez al año me da igual porque para mí lo importante es cómo tú te sientes con eso o sea si para ti follar una vez al año tener coito ¿vale? porque es que no quiero hacer el paralelismo porque la gente viene con esa idea de que es el coito el que marca el cronómetro a cero el check si te has masturbado no pone el cronómetro a cero ¿no? la historia es que desde esa mirada si tú te sientes bien teniendo un coito al año ambas partes de la pareja os sentís bien es que no necesitáis nada está bien ¿no? y si tú te masturbas todos los días pero con tu pareja solamente tienes coitos una vez al mes y de vez en cuando os hacéis roces y arrumacos y os masturbáis mutuamente perfecto o lo que sea que a vosotros os haga sentir bien o sea realmente si ahí encontráis el bienestar no hay nada que decir por lo tanto esa mirada cuantitativa hay que eliminarla realmente de toda bueno pues porque al final para mí me conecta con una profesión cuya base es bastante casposa y que realmente hay que hacer hay que ejercerla desde otro lugar por eso yo siempre recomendaré en cuanto a la formación sexpol porque realmente a día de hoy en nuestro país no hay una formación igual que tenga esa mirada activista política en la que y aparte ya no solo eso que yo lo vivo desde dentro un espíritu verdadero de renovación de acoger nunca me olvidaré mai de tu proyecto final de máster de acoger la crítica es que eso es importante también de repente darte cuenta de que la situación y el contexto va cambiando y que te has olvidado cosas en el camino y aportarlas hasta el punto que también lo cuento desde mí es que por ejemplo hablar de la sexualidad en la maternidad hablar de la sexualidad por ejemplo y ciclo menstrual en sexología no se ha hecho nunca hasta los últimos años que se ha empezado a poner voy a hacer comillas de moda entonces de repente ya se mete porque se mete es una necesidad forma parte de la sexualidad humana pero es que con la maternidad ha pasado igual no se ha hablado de la experiencia maternal porque se entiende la sexualidad como una esfera estanca que no está en movimiento por tanto siempre debería ser igual para mí que se haya metido en sexpol una asignatura en la que se habla de sexo durante la maternidad donde yo puedo decir date permiso para no tener ganas acompañemos a las parejas no en un oye buscad lugares en común para encontrar el erotismo para despertar las ganas no el poder decir desde consulta estás atravesando este momento y es normal date permiso ya llegarán las ganas para mí eso es revolucionario pero eso no es lo común totalmente voy a abrir aquí una reconducción de las tres y es que nosotras queríamos preguntarte también por maternidades sexuales que es una cosa en la que tú eres pionera estás currando un montón pero mi propuesta es invitemos a Sonia otro día cuando publique el libro y hablemos con ella del libro y de maternidades sexuales y hoy sigamos hablando en esta línea te acabo yo de volver a invitar sin que tú nos dijeses no acepto la invitación porque me parece que necesita un tiempo todo entonces vamos a centrarnos en esto y oye que felicidad que te vamos a volver a ver me parece muy buena idea porque es que estás diciendo un montón de cosas súper interesantes y además es que me resuenan mucho todas todas se las he oído amigas se las sigo oyendo o sea me parece súper interesante desterrar todas estas creencias de las que tú hablas hemos hablado del tema de la de la de la sexualidad de reloj y me gustaría recuperar una idea que lanzaste antes y que también es como muy habitual o yo la escucho mucho en mi entorno que es esta de que la sexualidad una vez más enmarcada dentro de la pareja ¿vale? que que parece que tiene que ser una constante ¿no? que parece que siempre tenemos que tener las mismas ganas que se tienen que dar porque si esos encuentros en los que además las dos partes coinciden en ese momento en el que tienen ganas que todo como si todo fuera una cosa mágica ¿no? y como si además esa supuesta magia se tuviera que mantener durante largo tiempo en la relación aunque el resto de aspectos de la relación y de cómo nos relacionamos con la otra persona vayan cambiando ¿no? y parece como que la sexualidad no tiene que ser ese compartimento estanco que siempre funciona que siempre está muy bien y en el que siempre además coincidimos en tiempos ¿no? no sé si te encuentras tú mucho esto en consulta porque yo en la vida me lo encuentro muchísimo claro es que has hecho un repaso a todas las claves en realidad ¿no? porque por un lado es esa sexualidad que decíamos antes que se entiende como una esfera estanca parte de que ¿qué ocurre con esto? que cuando estamos en pareja romantizamos solo los inicios que realmente que muchas veces digo son insostenibles o sea el sexo que tienes en los primeros meses es insostenible en el tiempo pero porque tú durante el inicio en esa etapa de hormonas a tope dopamina oxitocina endorfinas tú puedes no dormir y estar toda la noche follando y puedes no comer a ti te da igual tú puedes estar todo el día en eso pero eso tiene un tiempo limitado físicamente tiene un tiempo limitado la putada realmente es que hemos romantizado esa idea de la sexualidad y nos pasamos y esto es jodido porque nos pasamos todas y lo voy a decir hablando mal la puta vida luchando por conseguir eso otra vez es que es un absurdo total es un absurdo entonces ¿qué pasa? que cuando hacemos ese trabajo yo creo que también hay que partir de un esto ocurrió en su momento cuando ocurre pues sí mola pero no podemos quedarnos en aquello es que la sexualidad no es eso porque de hecho y muchas me lo reconocen ahora me dirás si tú lo has vivido también así porque te dices que lo has vivido en tu entorno que es ¿cómo lo habéis vivido vosotras? que es muchas veces en ese inicio tiene más que ver con una especie como de de sed animal que con el verdadero placer con lo que funciona porque luego realmente cuando desgranas sale que con el tiempo tú tienes relaciones sexuales mucho más plenas que al principio es que tú puedes estar ahí yo he podido estar os lo juro he podido estar un fin de semana entero sin parar de rozarme bueno con esa mirada coitada hay que decir coitacentrismo a tope pero a lo mejor haber tenido un orgasmo en todo el fin de semana y que tampoco y volver a mi casa con un dolor de tanto es tremendo pero que me pasó una vez hasta con fiebre ¿sabes? que ya volví con fiebre de agotamiento que tiene más que ver con una cuestión como de que te nace como esa fuerza animal pero no tanto con un placer pleno en esencia ¿no? como consciente que me gusta a mí decir consciente alejándolo un poco de esta mirada que también a veces se pone como un poco romántica y espiritual ¿no? no es como un placer en plan que o sea no es una cosa que me tenga que elevar como una meditación que pueda hacerlo pero consciente me refiero a del cuerpo a la carnecita a lo tierno al estar presente a eso me refiero con consciente ¿no? entonces realmente al principio tú has podido vivir todo eso y que ese sexo fuese de mucha peor calidad que el que tienes 10 años después o el que puedes tener pero nos quedamos en aquello ¿no? y toda la relación luchando porque tú has dicho y que eso se tiene que mantener durante durante un como mucho tiempo no es que eso se tiene que mantener durante todo el tiempo o sea se espera que siempre queramos tener esa sexualidad animal no necesariamente placentera pero desde ese impulso aunque lleves 20 años cuando realmente tenemos la capacidad de construir una erótica mucho más plena y satisfactoria cuanta más confianza tenemos entonces en vez de romantizar el impulso más animal que viene también de haber aprendido que lo erótico es lo novedoso porque también hay una parte cultural cuando digo animal no solamente digo cuestión de hormonas sino que realmente hay una parte aprendida de que lo que mola es lo nuevo porque lo que ya conozco no y eso tiene mucho que ver también con una sociedad capitalista de efectos rápidos en plan de consumo usar y tirar entonces todo tiene sentido en este sistema y tapar nuestras vulnerabilidades persona que te interrumpa porque claro cuando yo me presento de nuevas a una persona y esto conecta mucho con el tipo de sexualidad masculina en lo mainstream que es de rápido consumo ¿por qué? porque yo ahí me escondo porque yo ahí puedo presentarte un par de cosas que como son nuevas te van a sorprender ya no me refiero al sexo me refiero a toda mi persona y puedo jugar a usarlas durante un tiempo que si permanezco en el tiempo se van a ver más caras de mí y se va a ver que no es solo esto y se va a ver que no es todo esto todo el rato ni tan perfecto entonces una vez que se empieza a ver esto me escapo y lo disfrazo de que yo en realidad no me comprometo no me comprometo y lo que me gusta es vale, sí pero es que en relaciones dentro de ese capitalismo de rápido consumo que juegan a lo novedoso también hay un lugar donde esconderse y poder poner luz ahí a lo mejor aquí no te está pasando pero si esto te resuena poner luz ahí en que también puede haber algo de esto pero mira lo veo muy interesante porque también pasa un poco que y esto también de nuevo se ve mucho en el trabajo con parejas que es esa parte de que claro ellos tienen han tenido tradicionalmente el permiso para acceder a su erótica es lo esperable de hecho es que es lo esperable por tanto no es que tengas el permiso es que tienes que acceder a tu erótica si quieres realmente ser un hombre entonces desde ese lugar ocurre muchas veces que yo trabajo con lo que yo llamo la pirámide del bienestar sexual y entonces ahí que ocurre muchas veces que a nosotras nos falta la base en lo que decías que conecta además por lo que me decías antes de que además que incluso durante toda la vida tenemos que querer eso aunque nuestra relación ya no sea igual quiero decir aunque arrastremos problemas de convivencia que también ocurre mucho aunque el reparto de tareas sea desigual y nosotras tengamos una carga doble triple brutal que eso va a hacer mella y es uno de los mayores problemas que hay en la sexualidad tiene que ver precisamente con eso o sea que también hay que dilo Sonia dilo es que no puedo gritar para que no haga picos con tantos tonelos claro es que realmente bueno esto es muy importante decirlo que es verdad que uno de los mayores o sea uno de los mayores problemas que hay en la sexualidad heterosexual es precisamente bueno no sé si solo en la heterosexual pero es la que yo veo y donde realmente está el problema de la representación de los estereotipos de género que es la convivencia y cómo se reparten las tareas y cuando la pareja cuando la mujer hace más de madre que de pareja o sea al final el perseguirte el saber cuál es tu agenda el tener que saber ya no solamente es que te toca poner la lavadora eso es una mierda en realidad eso no es ningún avance porque la historia es que tú tienes que ponerla y tú tienes que saber cuándo hay que ponerla ni siquiera es un yo tengo que hacerte la agenda semanal para que sepas que el sábado hay que poner la lavadora no es realmente el quitarnos la carga mental entonces ese es uno de los mayores problemas con la sexualidad ¿cómo me va a erotizar mi pareja si soy como su madre? es que no eso no hay manera no hay por dónde pillarlo y además de ser como su madre en el tema de la diferencia de reparto de cargas que primero no le estás haciendo un favor a nadie es tu ropa me refiero vives aquí eres una persona adulta capaz entonces esta es tu parte no hay más en esto y además de jugar un rol de madre que no es sexual es desde otro lugar es de cuidado de sí otro lugar y rol de madre en sistema capitalista porque se entiende a la madre como la madre abnegada cuidadora de trabajo porque yo digo cuando yo hablo de los cuidados hablo de unos cuidados conscientes también de cuidar y ser cuidada para mí no son cuidados si pasan por encima de ti esto también lo digo mucho es un trabajo al final hay distancia porque no estamos siendo de verdad estamos jugando unos roles impostados que es pues tú ser esta persona a la que esto no va contigo y yo pues estar detrás son roles impostados pero además de eso es el efecto que tiene la diferencia de carga real que estás agotada yo me canso yo me estreso yo me sobrecargo yo tengo una vida en gestión que es la tuya y eso es imposible de hacer porque tenemos que tener claro que la única vida que podemos gestionar es la nuestra todo lo demás es ansiedad porque esa persona tiene libre albedrío y pondrá la lavadora o no la pondrá pero y que es mi tiempo que no puedo dedicar a otras cosas es el estar en contacto con la suciedad que es una cosa que a nivel cerebral tu cuerpo reconoce como que se tiene que proteger de malos olores y de ciertas cosas y cierra un poco tu organismo tú no estás en la misma disposición que cuando estás oliendo amapolas o la comida que te gusta por supuesto que es el rollo de ah no yo pañales no cambio pues forma parte de la cosa y es que yo cuando tú no haces tu parte lo que percibo es que me la colocas a mí percibo que eso es injusto percibo que no me estás cuidando y percibo que hay un egoísmo en nuestra relación y una falta de cuidado hacia mi persona y eso es algo que repercute directamente en mi apertura hacia ti porque yo necesito estar un poco en defensa de esto total y esto tenemos que tenerlo claro que no es ah pues yo soy caprichoso no sé qué no no es que mi organismo en cierta parte se está defendiendo porque está reconociendo una falta de cuidado cuando esto pasa absolutamente claro bueno entonces eso es importante y no quiero dejar sin responder la parte de lo que iba a decir de la sexualidad masculina que también me encuentro mucho que es que ellos tienen ese permiso u obligación de entrar en esa erótica y entonces se reconoce como que lo veo en las sesiones cuando hablamos de autoplacer por ejemplo ellos comillas de nuevo no tienen ningún problema como yo me hago pajas me hago pajas regularmente no hay problema pero cuál es la realidad el lugar desde donde yo me satisfago desde donde yo encuentro el placer y al final por mucho que ellos han tenido permiso y la obligación de entrar en ese espacio de la erótica el lugar desde donde lo hacen también les desconecta de su placer y de su una sexualidad realmente placentera porque al final se ríen mucho cuando yo receto pajas conscientes entonces claro se parten de risa por decir esto pero es que es verdad porque tú te puedes masturbar todos los días y no por ello estar haciendo crecer tu erótica porque cuando yo digo y claro que también se ríen imagínate como que en el contexto de la masculinidad normativa tú les preguntas qué textura tiene su pene cómo cambia de un momento desde el inicio de cuando tienes un estímulo hasta el final de la temperatura de si alguna vez han percibido cómo cambia la temperatura de su cuerpo flipan en colores como pero no sé de qué me estás hablando porque al final ellos han aprendido una sexualidad tanto para sí mismos es que en realidad yo parto de autocuidado autoplacer placer compartido esto tiene yo sé que hay otras compañeras que así lo he leído que no lo ven así como que el autoplacer no necesariamente una tiene que saber masturbarse para poder gozar en pareja bueno desde mi enfoque es muy necesario o sea yo no lo entiendo de otra manera entonces en su caso es igual a mí si tú si tú has aprendido una sexualidad una forma de relacionarte sexualmente contigo mecánica de descarga no hay placer ahí es que cuando tú te encuentras que en una pareja vale a ti que te gusta de tu pareja tú cuando llegas a compartirte con tu pareja cuando tienes ganas de compartirte con tu pareja porque es y de repente ellas te dicen pues porque hoy se ha puesto guapo para mí porque se ha echado tal perfume y de repente ellos te dicen pues no lo sé de repente he sentido el impulso imagínate o sea desde dónde te estás colocando para compartirte con tu pareja incluso para ti mismo no sabes de dónde viene el impulso yo lo descargo simplemente esa sexualidad de descarga es pura desconexión en realidad si yo no identifico qué me pone porque tú puedes decir es que incluso aunque reconozcas un estímulo imagínate que te gusta el porno más normativo si no lo identificamos no podemos ampliar no podemos deconstruir y ampliar a otras posibilidades porque para ti realmente y esto lo veo mucho las ganas de sexo es algo que ocurre fisiológicamente entonces claro es una mierda hay que construir eso para identificar a ti qué te enciende las ganas de dónde viene qué te pone en qué momentos sientes desgracia a tu pareja y por qué porque si no también es importante identificar qué injusto que pretendas y exijas a tu pareja mujer que tenga ganas de tener sexo contigo cuando tú realmente no tienes ganas de tener sexo con ella tienes ganas de descargar todo un vírculo claro y en mi en mi experiencia bueno para ir encauzando hacia un cierre por el tiempo en mi experiencia yo acompaño prioritariamente a mujeres y a identidades disidentes pero también he podido acompañar a hombres cis y heteros en terapia sexual en talleres en su sexualidad y lo que siempre me he encontrado y es la misma sensación que tú nombrabas antes Sonia no solo jode de sorpresa sino de mucha ternura o sea me ha dado mucha ternura me ha tocado mucho el corazón poder estar en ese momento en el que llega un momento mágico en el que él siente que puede abrir un poco esa armadura que al final es la imposición del rol de género que está ahí atrapándote abrirla un poco y hablar de verdad y lo que suele haber ahí no lo digo por los hombres que yo he acompañado lo digo a nivel de género en todas las personas y especialmente en los chicos con la masculinidad porque se les ha impuesto que es lo que hay que tapar es mucha vulnerabilidad debajo de todas nuestras capas de género que hemos aprendido y que reproducimos inconscientemente hay personas sintientes y vulnerables y con muchas ganas de sentir y de estar de verdad y eso es precioso de ver es precioso de ver y entonces yo invito a eso a que podamos todas esas personas saber que de alguna manera nos hemos colocado una armadurita encima porque bueno vivimos en un mundo que se hace hostil a veces y nos han colocado el género como un lugar una forma de poder sobrevivir y poder moverme y poder conseguir cosas pero que eso también nos encierra y nos pesa y con una armadura entre tú y yo no podemos tocarnos de verdad no podemos conectarnos de verdad y sentir de verdad entonces abrir un poco eso que lo que hay ahí solo es bello no pasa nada puede dar un poquito de vértigo pero es atravesar eso y después es bonito a mí me emociona mucho eso también así que la humanidad absoluta como el decir vale hay un yo lo entiendo como un es que te reconozco en el camino y me da igual que seas una mujer pero un hombre en este caso pero es como una parte de joder es que yo sé lo que es eso cuando de repente te quitas la armadura y empiezas a sentir que es el momento en el que todo puede brotar entonces a mí ese punto me emociona mucho eso es precioso y es un regalo que tenemos nosotras en nuestra profesión y cualquier persona cuando se decide en su vida tratar de tener conversaciones de verdad con la gente como este que tú vas a compartir si yo iba a hacer antes de nada aprovechando lo que acabáis de decir desde el punto de vista profesional que me parece precioso iba a decir a todos esos tres hombres y medio que nos escuchan al otro lado que se animen a este proceso que se animen que acudan a profesionales tan maravillosos como pueden ser Sonia o puede ser Mai porque hay un mundo fantástico por descubrir si os atrevéis realmente a romper con todos estos preceptos y a conectar con vuestra propia realidad y además ya os adelanto que no hay nada que nos pueda poner más cachondas que eso así que limpiar más para apoyar mejor eso y ser de verdad para estar mejor en la vida así como mantra eso es eso es eso es y tenemos que ir cerrando amiga a mí me da mucha pena porque la verdad es que yo estoy hipnotizada con todo lo que está pasando aquí estoy encantada creo que esto da para bueno pues para para muchísimo pero me ha encantado Sonia me ha encantado hablar contigo se me ha pasado volando a pesar de mi estado desastroso de salud y no se me ha notado no se me ha notado pues que bien oye bueno ahora en cuanto cortemos voy a voy a coger estos pañuelos y vamos le voy a dar con todo me quedo muy feliz de saber que vamos a volver a estar contigo y además con tu libro me hace mucho y me quedo muy contenta de todo lo que hemos hablado y muy agradecida contigo amiga de que estés aquí con tu power y tus mocos y de verdad que es lo que estamos hablando eres una crack te queremos muchas gracias gracias nos inspiras compañeras y llegas también a nuestras cosas cotidianas de la vida y lo haces mejor así que nos vemos pronto espero que hayas estado también guay súper a gusto muy agradecida y volveré las veces que me invité porque me encanta esto de de charla y nada que os abrazo muy fuerte ha sido un gustazo muchas gracias querida y nos vemos pronto en el próximo lo cayó chao sonia chao chicas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!